En un confuso episodio, un efectivo policial hirió a un hombre en su propia casa. Un hombre mayor de edad fue baleado en su domicilio particular en un hecho que se produjo anoche en la intersección de las calles Congreso y Urquiza. El hecho se registró minutos después de las 7 de la tarde en la vivienda particular que estamos viendo en este momento a través de nuestras imágenes, intersección de calles Congreso y Urquiza del barrio del Carmen. Pudimos conocer que un suboficial que se encontraba fuera de servicio y que no habría estado uniformado y en una vivienda lindante a la del vecino que resultó herido, escuchó un ruido y sospechó de lo que habría sido un posible robo. Ingresó al domicilio de la víctima y la encontró en el fondo de la misma con un arma blanca en medio de la oscuridad. Ambos sospecharon que el otro era el ladrón y por la escasa luz no se reconocieron como vecinos. El policía que, tal como decíamos, se encontraba vestido de civil, le habría dado la voz de alto y a pesar que hizo un disparo al aire intimidatorio, el hombre no arrojó el arma blanca por lo cual le efectuó un disparo en la pierna. La persona herida fue derivada al hospital donde anoche iba a ser intervenido quirúrgicamente aunque se encontraba fuera de peligro. Pudimos saber también por información que llegó a nuestra mesa de trabajo que tomó intervención en este caso el juzgado de instrucción número 2, el cual solicitó que se secuestre el arma reglamentaria al efectivo que presta servicios en la comisaría seccional cuarta y que además se lleven adelante las pericias por este caso que conmocionó a los vecinos del barrio del Carmen, de todo este sector que se vio de un momento a otro con una situación preocupante por la cantidad de móviles policiales y también la ambulancia del hospital que arribó de manera inmediata hasta este lugar. Las imágenes de un nuevo hecho policial que compartimos con ustedes en nuestro noticiero.